Voy a leerles la siguiente noticia, dice Ana Pastor Cazada, denunciada por evasión millonaria de impuestos con neutral, a ver si nos pone la noticia. Dice, el abogado y doctor en economía, Guillermo Rocafort, ha denunciado ante la agencia tributaria a la periodista Ana Pastor por presunto delito fiscal y cuenta que está utilizando neutral como una sociedad instrumental para no pagar impuestos por IRPF e IVA. Los datos que sustentan esta denuncia proceden, curiosamente, del asesor financiero de Pastor. Según los cálculos de este abogado, el crevanto fiscal para las arcas públicas ascienden a un millón cuatrocientos mil euros y las posibilidades recaudatorias de la agencia tributaria estarían en torno a más de cinco millones y medio de euros, sumando a premios, intereses de demoras y las multas correspondientes. Por ello, ha solicitado, tal y como cuenta Libre Mercado, que se abra una inspección fiscal contra Ana Pastor y Neutral, que se revise su contabilidad desde el año 2017 hasta el momento presente y se dé traslado a la Fiscalía del Juzgado de Instrucción de lo Penal por ser un presunto delito fiscal. No sé si tenemos ya... Ahí le tenemos a nuestro querido Guillermo Rocafort. Don Guillermo, cuéntenos usted, que es el protagonista absoluto, ¿Por qué usted, que tiene tan buena relación con Ana Pastor, le ha puesto una denuncia ante la Hacienda Pública? ¿Qué ha hecho esta pobre mujer que se dedica, pues sobre todo, a controlar a las televisiones de derecha y de extrema derecha para que no cuenten la verdad y criticarlas diciendo que son bulos? ¿Qué ha hecho esta pobre mujer para que usted ponga esta denuncia? Pues lo primero que tengo que decir es que yo he puesto esta denuncia fiscal en cumplimiento con el deber de colaboración con la Administración de Justicia. Porque como soy buen ciudadano y pago mis impuestos, considero que todos debemos de pagar los impuestos que nos corresponden y sufragar a los gastos públicos en función de nuestras capacidades económicas, como establece el artículo 31 de la Constitución Española. Entonces yo actué en función de ese mandato constitucional. Y lo que se dislumbró en el juicio que sufrí por parte de Ana Pastor, porque Ana Pastor me está acosando con demandas y yo he tenido que defenderme, entonces le repregunté a su asesor fiscal y efectivamente salieron cuestiones que, bajo mi punto de vista y mi experiencia, porque yo soy un doctor en economía, pero digamos de los auténticos, no como Pedro Sánchez, y tengo una experiencia digamos profesional de unos 20 años en el sector privado de ingestión de sociedades y ingestión de impuestos. Y realmente lo que está haciendo esta señora es con Neutral, pues es hacer digamos una política ya claramente de incumplimiento de normas tributarias, porque ella no está cobrando de Neutral, como debería cobrar por sus servicios profesionales, lo cual hay un quebranto, por lo tanto, para la agencia tributaria, ni tampoco está cobrando por el alquiler de marca, porque la marca, la famosa marca de Neutral, que es lo que vale realmente también, tiene una gran valoración económica, ella lo ha cedido a la sociedad, pero no está cobrando por ese arrendamiento de esa marca. Entonces, si realmente la fiscalidad, y conocemos todos el salvajismo de la agencia tributaria con los pequeños autónomos, cómo les exprimen y cómo les torturan tributariamente, yo lo que espero es que la agencia tributaria actúe, actúe en este caso, mucho me temo que no lo hará, porque la agencia tributaria es la gestapo del PSOE y lo va a tapar, pero bueno, ahí estaremos nosotros, los medios libres y las personas libres, para que realmente algún día esta señora pague lo que no ha pagado, y con las multas, las sanciones, los apremios, y tal y como actúa de una forma, vamos a decir, caníbal, la agencia tributaria con el resto de mortales. O sea, ¿cree usted que esta mujer ha sido cazada? ¿Sí o no? Yo desde luego entiendo que está cazada por ella y por la opinión pública, porque el otro día hay que ver en Twitter, y yo no retuite nada, pero bueno, se ve que la gente la odia con una ferocidad, no sé qué habrá hecho, vamos, algo ha tenido que hacer para esa reacción al respecto, y desde luego ella está utilizando la sociedad neutral como una sociedad simulada, de tal manera que los servicios profesionales de verificación que está realizando ella, no los está cobrando, los está reteniendo como unos dividendos, no quiero decir, como unas reservas, o unos beneficios no repartidos, y eso no es así, porque realmente neutral es ella. Ella, por quien es y por la influencia que tiene en el principal medio de comunicación de España, ella le han dado Twitter, Instagram, Facebook, digamos, el monopolio prácticamente a la verificación. Entonces, ella crea una sociedad, tiene ahí unos cuantos becarios, ella trabaja realmente ahí, pero según declaró su asesor fiscal, ella pues solamente cobra como administradora, es decir, por pagar las nóminas y por formular las cuentas, pero ¿y su servicio profesional de verificación? Es que eso no se tiene que devangar fiscalmente, y tendría que pagar la sociedad neutral que tiene ahora mismo más de un millón de euros de beneficio dentro, retenidos, que no han tributado Ana Pastor por ellos. Entonces, realmente ese dinero que hay ahí no le correspondería imputárselo directamente a ella, como se está haciendo con muchos españoles por parte de la agencia tributaria, pero como reitero, tenemos una agencia tributaria que actúa como la gestapo de la izquierda en España y solamente se ha dedicado sistemáticamente a perseguir a empresarios buenos y obligar a que se vayan fuera de España, pues en este caso, bueno, pues a lo mejor hay que meterle una cría criminal también a la agencia tributaria. Desde luego, estoy dispuesto, llegado el caso, y como no me contesten en el sentido de que le están investigando, Ana Pastor, al final no me quedará más remedio que como vi un ciudadano interponer una cría criminal. Don Guillermo, sabe usted que lo vamos a apoyar, que va a tener toda nuestra ayuda y que lógicamente nos tiene que seguir contando cómo va todo esto. Y así sea. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues un abrazo a un gran legionario como usted. Gracias.